Ya tiene listo, ¿no? Sí, ya está listo. Miren qué bonito. Miren qué bonito que está. Repetimos entonces los materiales que ha usado. Un corcho, un pedacito de tela, cinta para realizar los moños, puede ser cualquier cinta, y cordón dorado. Y alguna pelotita, puede ser de tergopol o de madera en este caso. Claro. Ven qué rápido, qué simple y cuánto tardó. Nada en hacerlo y además le ha costado muy poco porque es todo muy económico. Contame, Belín, ¿cómo es lo del Papá Noel? Bien, como le contaba, el armazón es de los conos que quedan de las bolsas residuos, que son los más resistentes, no los finitos, los más duritos. Le hacemos las patitas, abajo lleva una base de madera para que esté firme, donde van los piecitos, y arriba también, en la parte del medio, lleva el cono y una base de madera también para darle más firmeza arriba. Y lo demás está todo rellenado con el armazón. Lleva guata y, bueno, lo que es la panza y vestido. Le hacemos todo lo que es la ropita. La ropita está realizada con recortes de tela de seda que tenemos en el taller. Los vamos uniendo y vamos armando. Lo que es el pantalón, el saquito, el bolsito y todo eso. Muy lindo, todo reciclable. ¿Y este arbolito con qué está hecho, Belén? Ese está armado. El amarillo. Ah, el amarillo es un conito de tergopol y una base de goma eva. Y, bueno, tenía una guirnanda en casa y está pegada alrededor y, bueno, le pongo adornitos, que en este caso el moño y algunos circulitos. Es algo fácil. También el conito, si no tienen el conito de tergopol, lo pueden hacer ustedes con papel. Claro. El conito, no hay problema, es lo mismo. Claro. Y se adorna y queda como un adorno, si no tenemos arbolito en casa, fácil para tener. ¿Y este caballo? Y ese es un unicornio, sí. Unicornio, claro, unicornio. Hacemos también caballitos para nene y, bueno, unicarnio para nena. Está realizado también con tela, relleno de guata, bueno, con lana. Y también está unida la tela con retazos que teníamos en el taller. Vamos uniendo y vamos sacando el molde y vamos rellenando y armamos. Y con el palito de escoba. De escoba, claro. Bueno, ¿esto ustedes qué hacen después? ¿Ustedes lo comercializan, lo ofrecen? Claro, en la feria que tenemos todos los viernes en frente del centro cívico. Sí. Estamos todos los viernes de nueve a una con las chicas de ama de casa y ahí vendemos, ponemos y vendemos todo lo que tenemos. Por ejemplo, a ver, ¿algunos precios? Bien. ¿Cómo para que tenga idea la gente? El Papá Noel sale dos mil pesos. El pesebre, quinientos. El arbolito, doscientos. El otro árbol que es de metal, ese sale mil quinientos. Y, bueno, y los tarritos por tapán dulce salen doscientos pesos. Ah, súper económico, súper económico. Entonces, si va a buscar un Papá Noel de ese tamaño, en cualquier comercio, le va a salir mucho más, ¿eh? Sí, muchísimo más. Y, además, está muy bien logrado, muy bonito, muy lindo y con solamente dos mil pesos. Sí. Y, bueno, y estos angelitos así los estamos vendiendo en doscientos pesos. Doscientos pesos. Mírate. Qué lindo. ¿Esto puede venir, entonces, por la feria que está...? Claro. Enfrente del centro cívico todos los viernes de nueve a una estamos ahí. De cada mes. Bueno, así que invitamos a todo el que quiera apoyar, colaborar con ellos. Pueden acercarse, vean qué cosas lindas que hay, que además son originales. Llevar una cosa así por ahí tiene mucho más valor que ir a comprar algo en algún comercio. En algún comercio, sí. Porque tiene eso de que es artesanal, de que es original, de que es distinto, y que, además, sirve para apoyar y colaborar con la asociación. Bien, sí. Belén, lo que quieras agregar. No, agradecer a ustedes por la oportunidad de estar acá, de conversar y enseñar a los televidentes de cómo hacer algo sencillo y simple con lo que tenemos en casa. Y, bueno, y agradecer a Laura Vera también por ayudarnos a estar acá, darnos la oportunidad. ¿Cuántas personas, más o menos, son las que trabajan en los talleres? En el taller nuestro somos cinco mujeres y tres varones, pero hay talleres que tienen más cantidad de personas, como 20, 15. Hay chicas que trabajan en otros rubros, como en panadería, en otros rubros, como, por ejemplo, hacen sábanas, cortinas. Hay muchísima gente que hace de todo. Hay chicas que trabajan en porcelana fría, que hacen cosas muy bonitas. Y los que venden comida también están con nosotros los viernes y venden todo. Cosas riquísimas hacen. La verdad que es un grupo muy lindo. Bueno, Belén, muchísimas gracias por venir, por mostrarle a la gente, por hacer conocer esto y, bueno, por darles también una alternativa. Gracias a ustedes. Ahí está Belén Quiles, entonces, de lo que es Amas de Casa, de lo que es esta unidad productiva Payasitos, así se denomina, ese es el nombre, con el trabajo artesanal que hacen para los adornos navideños. Todo con material reciclable, así que los pueden buscar, los pueden conseguir allí por la feria que se hace los fines de semana allí en el Parque de Mayo. Volvemos con Jorge Pereira, que tiene mucha más información.